El Project Zomboid es, probablemente, el juego de supervivencia favorito. No soy muy fan de este género, pero este juego me enamoró. En serio, es todo lo que quise en un juego de zombies. Y la verdad es que este juego me entretiene muchísimo. Voy a confesarles un pecado. Este juego lo pirateé. Y le dediqué muchísimas horas. No, en serio, muchísimas. Y me sentía mal de tenerlo pirateado, me sentía sucio y malvado. Y fui corriendo a comprarlo. Y lo compré cuando ya me aburrió un poco el juego. Para que vean que no soy un monstruo. Bueno, sí soy uno. Pero uno que los entretiene. Y se me ocurrió una idea. Vieron que la fórmula de mis videos es, me paso un juego mientras lo grabo. Y luego comento por encima lo que pasa. O algo así. Y si hacemos esto en el Project Zomboid, esto le sirve a la gente que no conoce el juego. Y a los que sí, para que vean mis estrategias fachas. Sería hacerme un personaje y relatar todo lo que le pase de inicio a fin. ¡Oh my god! Les aviso que sí tengo experiencia en este juego. Y tengo mis estrategias. Así que cualquier mínimo detalle lo voy a comentar. Primero y principal, creo que este juego se disfruta muchísimo más con mods. Pero no podemos meterles mucho. Así que voy a meter solo dos que me parecen. Que es algo que debería estar en el juego default. The Only Cure. Si te muerde un zombie, te toca cortarte esa extremidad. Y si tenés suerte, luego podrás ponerte una prótesis. Que no será lo mismo que tu brazo original, pero servirá. Y el segundo es... Que las armas de fuego las considero inútiles. Sin este mod. Pegás un tiro y tenés a todo el puto mapa de Fortnite a punto de follarte. Sin más preámbulos ni antecedentes. ¿Qué era esa frase? Mi nombre es Leonardo Rubio. Y yo... Tengo un sueño. En su sueño... Te enseño mi partida de Project Zomboid. Para empezar, tenemos que crearnos el personaje. Este proceso tiene cuatro etapas. Elegir la dificultad. ¿En dónde caemos? ¿Dónde caemos, gente? Bueno, en realidad, ¿en qué ciudad spawneamos? Miren, el mapa de Project Zomboid es uno. Uno inmenso. Está enorme. Tanto que tenemos que elegir una de las cuatro ciudades para spawnear. Y no son las únicas ciudades del juego. Luego elegimos los stats. Y al final, ¿cómo se ve nuestro personaje? Vayamos paso por paso. Hay cuatro tipos de dificultades. Apocalipsis. Enfocada en el sigilo y menos peleas. Superviviente. Lo contrario a lo anterior. Enfocado en el combate. Constructor. Enfocado en la construcción. Holy fuck. Y uno personalizado. Yo siempre juego en Superviviente. Elegimos los mods. Anton Chikurd. Referencia 10 de 10. Para elegir, tenemos estas cuatro ciudades. La más fácil es esta. Con diferencia, diría yo. Y es la que elijo. Les voy a enseñar tremenda estrategia de acá. La creación del personaje puede determinar muchísimas cosas importantes. Para el transcurso de la partida. Que nuestro personaje recorrerá. ¿Cómo dije eso sin trabarme? Esto es así. Tenemos unos puntos. Si elegimos una ventaja, nos cuesta puntos. Y si elegimos una desventaja, nos da puntos. También tenemos empleos. Que elegirlos nos cuesta puntos. Pero nos da habilidades únicas. La de ladrón. Nos deja arrancar auto. Como los ladrones en las películas. ¿Viste? Y la profesión del leñador. Nos permite romper puertas. Como los leñadores. De desventaja, elegí dominguero. Hace que manejes más lento. Lector lento. Hace que mi personaje. Lea lento. Y en el juego puedes adelantar el tiempo. Así que esto me parece un punto gratis. Fumador. Hace que mi personaje. Cada cierto tiempo. Precise de fumar. Porque si no. Le agarra abstinencia. Mucha sed. Hace que el personaje le agarre. Mucha sed. Y de ventaja me puse peleón. Me da un punto en hachas. Y de armas largas contundentes. Ojos de gato. Me permite ver en la noche. Y amante de la naturaleza. Hace que sea menos probable. El enfermarme por cuestiones meteorológicas. De personaje. Me hice a Ryan Gosling. O lo intenté. Es curioso porque el personaje. Que más me adoró en este juego. Se llamaba Jesse Pickman. Veamos hasta donde llega el drive. Les aviso que este juego tiene un solo final. Tu personaje. Muriendo. Cuando muera. Ya está. No hay segundas oportunidades. Un error puede hacer que tu partida de meses o años. Termine. Aparecemos en esta casa. Lo primero que hago es ponerme a cocinar la comida que hay en la heladera. Y agarro un cuchillo. Encontré un lápiz de labio y me puse azul. No sé. Me pareció curioso. Una vez aquí rompo en telas unas prendas de ropa. Si me llego a lastimar. Me puedo poner las telas en las heridas. A mí me gustaría trabajar en una fábrica de tela. Así podría meter tela. Salgo de la casa y me meto en el garaje. No hay una poronga. Pero encuentro un auto. Está abierto. Pero no tiene llaves. Lo primordial sería un techo seguro y armas para defenderme. Avanzamos y tenemos nuestro primer enfrentamiento con un zombie. En el garaje recién agarré el fierro golpeador de parejas felices así que no es mucho problema. Revisando la casa encontré otro y lo dormí. Después me tomé un guiso. Arriba había otro zombie pero ninguno es rival para el Ryan. Cruzamos la calle. Les aviso que me conozco esta ciudad mejor que en la que vivo. Y sé que acá hay una estación de bomberos. Es un lugar muy clave la verdad porque ahí hay hachas. Lo ideal sería entrar ahí. Encontré un estuche de armas y me lo llevé. Tiene una pistola, un cargador y balas. Pero sin un silenciador me parece una locura. También me pinté la cara. Porque me pintó, me pinté. Me tuve que jabullir pero una horda me vio. Y tuve que ingeniármelas porque así no les puedo ganar a todos. Así que los baiteé para que golpearan una puerta y poco a poco fueron cayendo en mi trampa. Déjenme explicarlo en Paint. Ok, esto es el mavisador que voy a hacer. Supongamos que esta es la casa, ok. Esto vendría a ser la horda de zombies. Acá es la esquina. Y acá estoy yo. Esperen que me pongo rubio. Acá estoy yo. Claro, yo lo que hago es voy para acá. Baiteé a uno. Divina. Hola, salvaje. Y claro, ese salvaje va y me lo mato acá. Y hago así, así, una y otra vez. Hasta que acá, ¿cómo queda esto? A ver. Atento el salón. Plum. No hay nadie. Los zombies han muerto. Claro, están todos acá. Oh, demonios. Leonardo ha sido más inteligente que nosotros. Tengo que la ventana abierta de hablando todo esto. Qué vergüenza. Y también después me metí por una ventana y me puse a leer un berserk. Bear. Luego de esa explicación, encontré un auto sin nada. Me puse a descansar en una cama. Más duro que infancia en Siria. Ah, Dios. Tuve que darle puesto el modo de True Action. Este modo permite True Action. O sea, son animaciones más realistas, como sentarse, fumarse un cogollo. ¿Por qué lo menciono ahora? Porque me olvidé de ponerlo antes. Si ahora ven la hora, arriba a la derecha, es porque me robé un reloj digital y me lo puse en la muñeca. No tan solo me permite ver la hora, sino que también el clima. Ok, es la hora de meterse en el cozo de los bomberos. Me logro meter por una ventana y agarro un hacha. Ahora, limpiamos este lugar. Luego de matar a todos los zombies, pensé en quedarme en esta estación momentáneamente. Estuve buscando cigarros en toda la estación y no encontré nada. Así que me agarró toda la abstinencia. Decidí organizar las cosas para que se me sea más fácil todo. Al pedo, ¿no? Porque tengo planeado mudarme. Pero bueno, un hombre organizado vale por dos. Creo que así no era el refrán, pero póngalo en mi tumba sonó zarpado, la verdad. Revisando afuera, encontré un zombie policía con arma. Lo maté y es tremenda, escopeta, mono. Tremendo mono, muchacho, dije, sabelo. Este es el bifú. Le vacié el cargador y se lo puse de vuelta. Sin ningún motivo. Ahora nos vendría bien un silenciador. Y acá arriba tenemos una estación de policía. Con mi habilidad con el hacha deberíamos poder meternos ahí sin mayor dificultad. Así que paso la noche hecho mierda y en la mañana me filtro. El recorrido que hago es este. Me encuentro en un silenciador en los vestidores. Wait, 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 wait. ¿Por qué este objeto fálico está en los vestidores? Tendría sentido que esté en la parte de los accesorios de armas. No sé si tengo la mente jodida. Respuesta corta, sí. Respuesta larga, sí. Pero me recuerda a el consolador en la estación de policía del San Andreas. Creo que este es el tipo de cosas que uno piensa. Pero no debería decir en voz alta. ¡Demonios! La misión sale con éxito y volvemos al refugio. Rápidamente veo que estoy rodeado. Y hago como el No Country for Old Men. Le corto el cañón a la escopeta. Para tenerla recortada. Y encima le pongo silenciador. Así, limpio fácil la horda. Fuera de joda. Tremenda estrategia. Me sorprende que se me haya ocurrido a mí. Ryan Gosling, sin duda, es un tipo apto. Ahora debemos ir haciendo la mudanza. No se los comenté antes, pero en unas calles atrás encontré las llaves de una ambulancia. Y luego, una ambulancia. Más o menos tengo una zona en mente. Así que nos dirigimos hacia ahí. Y, puta madre, lo lleno de zombies que está no tiene sentido. Esta parte consta de cinco casas. Mi idea es tomarla del medio y podría tapar la entrada de la izquierda. Pero ahora estoy rodeado por los zombies. Trato de matar a escopetazos, pero me quedé sin balas tan rápido que sorprende. Qué pendejo. Así que les metí un par de hachazos. Pero me tuve que escapar a la casa del medio. Una vez ahí, me puse a dormir. En esta casa encuentro por fin cigarros. Son dos. Mejor que cero es. Ahora que lo pienso, debería ir a un bar para ver si tienen cigarros. Y agarrar todo el alcohol posible. Por cierto, ¿vieron que los stats del inicio me puse mucha sed? Esto se soluciona. Agarrando dos botellas de agua. Y poniéndoles agua. El personaje va tomando solo con el tiempo. Ahora con el personaje descansado. Logro limpiar la zona. Voy por la ambulancia. Y puta madre que rápido va esto. Estaciono acá y paso todo a la parte de atrás de la ambulancia. Y lo que no entra ahí va para mi mochila. Así que partimos para ahí. Pero hay un problema. Llamamos la atención de muchos zombies por eso. Y nos están rodeando. Afortunadamente, aprendí de mi error anterior. Y traje a la escopeta bien cargada. Evolución de personaje. Ok. Ahora lo que deberíamos hacer es organizar todo. Lo logro hacer y reviso un estacionamiento. Mi plan es hacer una barricada de autos en la entrada izquierda de la base. Pongo un auto y voy por el otro. Y acá me mando las mayores cagadas posibles. Activo la alarma de la casa. Prepárense para consecuencias imprevistas. Uh, si. Eso fue una referencia a Half-Life. Que ahora se lo respeto. Voy a dormir y el lugar se me llenó muy feo de zombies. Fue un 24 horas estando rodeado. En un punto, mi personaje se cansó tanto que ni podía correr. Tuve que escapar en auto hasta un lugar seguro. Fui a la estación y, nope, este lugar queda completamente descartado. Subo una reja y luego de pelear, logro dormir. Ahora sí, voy para ahí más emputado que nunca. Y logro limpiar el lugar. Habrá tomado 15 minutos, pero se pudo. Decidí ir al bar más cercano. Frase que te puede decir Leo Rubik o tu papá. Y me robé un par de cigarros. Frase que te puede decir Leo Rubik o tu papá. También me logré robar un auto. Frase que te puede decir Leo Rubik. Y te puse el auto en la barricada. Aquí decidí hacer más seguro el lugar. Me di cuenta que los zombies pasan por debajo de los autos. Así que voy a poner una valla. Y por la derecha una pared. El plan es este. Subo de nivel carpintería. Desarmando todo esto. Real, desmanté y lo tuve una casa. Me leo un libro de carpintería nivel 1. Esto permite ganar más experiencia cuando hago algo de carpintería. Y al llegar al nivel 2. Si se puede hacer todo esto. Por acá cerca hay una policlínica. O sea. Un lugar con cosas médicas. Y podría ser bastante útil. Porque justo al lado. También hay una librería. Así que me escabullo acá todo sigiloso. Ese zombie me pegó el susto de mi vida. Y logré lootear. Cuando quiero meterme en la librería. Suena una alarma. Así que toca correr. Duermo en una casa de por ahí. Y veo como se llenó de zombie. Luego de limpiar todo. Estuvo un buen rato para eso. Logro poner todo en casa. Y acá. Tuve una idea. Ir a una estación de servicio. Agarrar nafta. O gasolina. Y escúchame. Todo lo que podía salir mal. Maleó sal. Pongo bidones de nafta en la parte de atrás de la ambulancia. Y me dirijo hacia allá. Y acá. Por un momento. Se me apaga el auto. Esto. En la escritura. Se le conoce como foreshadowing. Al llegar. Tuve que limpiar bien la zona. Todo esto. Con el personaje con un pánico de la concha de la lora. Y cansado. Logro llenar los bidones. Y el auto de gasolina. Nos vamos de ahí. Cuando estamos partiendo. El auto se me apaga muchas veces. Y se me rompe el motor. Demonios. Tuve que salir corriendo a la gasolinería. Y se llenó de zombies. Miren el cansancio. Traté de huir a una estación de buses. Pero fue para mal. Porque tuve que limpiar la zona. No saben cómo costó esto. Realmente estuve al borde. De que me hiciera el mierda. Luego de limpiar todo. Logro tirarme al piso a dormir. Alto pitch. Ok. Les aviso que se me olvidó tocar el botón de grabar a esta parte. Y se los voy a tener que narrar con dibujos. Realmente se me olvidó tocar el puto botón de grabar del OBS. Soy un pendejo. Desperté en la mañana siguiente. Con ganas de fumar. Al encontrar un cogollo. Me lo fumo. Y pasamos. Encuentro un auto abierto. Y en el piso. Encontré las llaves. Esto. Fue un golazo. Así que le puse gasolina. Y partimos para irnos. Pero. Tenía una horda enfrente. Y si quería recuperar las cosas de la ambulancia. Tenía que luchar por ellas. Así que me bajo. Más determinado que nunca. Y me papean bien cabrón los zombies. Uno. Me llevó a atacar. Y me rodean. Me hacen sanguchito. Y me cagan. Atacando entre todos. Trato de defenderme. Pero no logro hacer mucho. Y así es. Como Ryan Gosling. Perdió la vida. Estuvimos a nada de matar a 500 zombies. Ok. Me gustaría. Hacer esto otra vez. En algún futuro. Podría. Tratar de hacer más videos así. Pero con retos. Ejemplo. Iniciarse en un brazo. O algo así. Este juego lo disfruto mucho jugándolo. Y espero que lo hayan disfrutado viéndolo. Puta madre. Que dolor es perder a Ryan. Real. Él no se merecía. Este destino. La puta madre. Que un tremendo sabor. Agri dulce en la boca. Porque ni siquiera les puedo mostrar el mod. De que te cortas un brazo acá. Bien cabrón. Bien. Bien sarna. Muchísimas gracias a los miembros del canal. Por hacer mis sueños posibles. Y Leo Rubik. Se despide.